Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Tú dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Tú dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Así Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará Para saber que me amará Tú dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto Tú, oh sí, tú dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Así Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Así Estamos ahí, pues ahora sí que a pocos días de celebrar el Día de las Brujas Ya se viene lo que es la temporada del Thanksgiving, las Christmas y todas estas cosas maravillosas Para estar unidos con la familia Así que bueno, a disfrutar, a disfrutar esta temporada que también, también es hermosa Estamos completamente vivo a través de RadioVive.tv Recuerden que ustedes también pueden ser partícipes del programa a través de Facebook Buscando Duany Rivero o también pueden buscar Vive la Noche No se olviden de que ya cuando estén ahí nos regalen el dedito arriba para poder compartir Todo lo que es el material exclusivo sobre Vive la Noche También les recuerdo que pueden buscar música de un servidor a través de iTunes y en Spotify No se olviden de buscar iTunes y en Spotify simplemente busquen Duany Rivero Y ahí les sale todo el material exclusivo de lo que es la música de un servidor Así que ahí espero su apoyo Y bueno, voy a empezar, como ya es de costumbre, con los saludos Primero que nada quiero mandarle un saludo muy especial a toda esa gente que estuvo ahí al pendiente del programa Estas dos semanas pasadas Tuvimos que tomarnos un merecido descansito Pero nada, no nada grave Hubo mucha gente que estuvo ahí mandándome mensajes a través de la página de Vive la Noche A través del correo electrónico Incluso textos porque sé que muchos están al pendiente del programa Dijeron, ¿qué pasó? ¿dónde está el programa? ¿qué no sé qué? Y bueno, no se preocupen, nada Dos semanitas de descanso, pero ya regresamos Muy repuestos, muy energéticos Con un programa de lo grande el día de hoy Así que esperemos que lo disfruten Los saludos también van para una compañera aquí de Radio Vive, Fabi Alfa Que pues es muy especial para nosotros porque es la madrina del programa Pero ella la semana pasada, el viernes pasado, estuvo festejando pues ya dos años de su programa Un Mundo Diferente Ahí tuvimos la oportunidad de ir a cantar un ratito De convivir con tanto talento local del área de Chicago De verdad fue padrísimo estar en este evento Así que felicidades a Fabi Alfa Pues por estos dos años de Un Mundo Diferente Así que muchos, muchos y muchos más También a toda la gente que nos está viendo en Elgin En Streamwood y en Carpensville Que ahí están al pendiente del programa Un saludo a todos ustedes Muchas gracias por su sintonía Les recuerdo que ustedes si quieren llamar aquí a Camerinos Pueden hacerlo al 773-455-7635 Se los voy a recordar una vez más 773-455-7635 Más de saludos, lo que sea, aquí estamos pues para servirles Así que un saludo a todos ustedes Y bueno, voy a empezar a pues presentar mi invitada de esta noche Estamos totalmente de lujo Hoy tengo una artista con todo el sentido de la palabra Fíjense que van a quedar muy contentos con el trabajo que ella hace Ella es una artista en su totalidad Así que estoy muy orgulloso y muy contento de que ella haya aceptado esta invitación a nuestro programa Y bueno, ella es pintora Más adelante vamos a tener enseñando ahí en pantalla Algunos de sus trabajos que ha hecho Pero definitivamente que está poniendo el nombre de todos los latinos Y no solamente de los latinos Yo creo que de todo el área de Chicago en alto Así que bueno, que no se diga más Vamos a presentar nada más y nada menos que a nuestra invitada de esta noche Ella se llama Karina Yergo Karina, muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación De nada, oye, me gustaría que te presentaras un poquito con la gente Y que les explicaras quién es Karina Yergo Sí, por supuesto Bueno, yo soy mexicana, nací en el DF Me mudé a Chicago hace alrededor de nueve años Y soy artista, pintora Básicamente cosas figurativas Y bueno, poniendo y tratando de abrir camino En un país diferente Pero poniendo oportunidades Tomando las ventajas de ser latina Y también vivir en este país Perfecto, pues felicidades por eso Yo ya he tenido conocimiento de tu trabajo Lo he visto y hasta lo he estudiado Porque me encanta hacer eso, ver una imagen y estudiar Y preguntarme, ¿no? ¿Por qué habrá pintado eso? ¿Qué se estará imaginando cuando lo pinta? Entonces más de eso vamos a estar hablando más al ratito Porque me gustaría saber, pues, de ti, del artista Así es que ahí esténse al pendiente de esta entrevista Que va a estar padrísima Además tenemos las cinco canciones, como ya saben, de la semana Así que vamos a empezar Pues ahora sí con el tema de la semana, Karina Yo te invito a que pasemos a la parte de atrás Queremos saber tu opinión Sobre el tema de la semana Y más que el tema de la semana Es, yo diría, el tema del mes Porque este mes se le conoce como el mes Este, de la prevención al cáncer de pecho Yo no sé si a ti se ha tocado Y conocer a gente Porque desafortunadamente es una enfermedad Que desafortunadamente abarca ya a muchas personas Entonces, ¿puedes contarnos un poquito de experiencia? Sí, por supuesto Bueno, cada vez los casos se oyen más cercanos Lo maravilloso de esto Yo empecé a oír mucho del cáncer Bueno, mi familia, desde que yo era pequeña Tengo tías maternas Que tuvieron cáncer Y en su momento, bueno, era una situación Como hoy en día también es muy fuerte Pero en su momento No existía todo el conocimiento que no puede prevenir Siguen habiendo casos muy cercanos Amigas, familiares Que empiezan a desarrollar otra vez cáncer de seno Y lo maravilloso es que está detectado a tiempo Hasta hoy Todos los casos que he visto Sobre todo recientes Con un tratamiento a tiempo y detectado Adelante y todo es curado Y eso es lo que se trata este mes Es de pues tratar de consentizar a la gente de alguna manera Dejarles saber que tienen que estar en sus chequeos Esto abarca más en las mujeres desafortunadamente Pero también le pasa a los hombres Y hay que estar al pendiente de la salud de uno Nosotros aquí pues no somos médicos ni nada Pero les queremos compartir pues algunos datos Sobre lo que es el cáncer de pecho Déjame te cuento que en 1983 se celebró la primera carrera Estoy en Texas Para consentizar a la gente Y para buscar maneras cercanas al cura Aún no se ha llegado a una cura desafortunadamente Pero yo creo que todos de alguna manera Queremos poner nuestro granito de arena Para llegar a esa meta, ¿no? Pero definitivamente es muy importante Conscientizar a la gente De que tienen que estar examinándose Sobre todo a las mujeres Vayan al doctor Se recomienda que por lo menos una vez al mes Vayan con su doctor Ya sea de doctor de cabecera Lo que sea Pero Y que también Se autorrevisen También que se autoconozcan Si ven alguna malidad en su cuerpo Ya sea cambio en la piel Ya sea alguna, no sé Alguna bolita diferente O en el pezón, en el pecho Donde sea Por favor no lo tomen Como si nada Vayan y revítense, ¿no? Sí, totalmente Inmediatamente O sea, hay que hacerse una revisión Al año Ir con el ginecólogo Por lo menos Y Pues a partir de cierta edad Los 40 años Estar bien conscientes De hacer una mamografía Ahora se está empezando A ver qué tiene que ser Antes Dependiendo Cómo esté Tu familia En cuanto al desarrollo Del cáncer No he tenido contacto Con gente Que a partir de los 35 años Tiene que hacerse alguna prueba Pero bueno Es recomendable Empezar a los 40 Sin falta De verdad De verdad Tengo casos Bien, bien cercanos Familiares Queridísimos Primos Tíos Amigos Que en este momento Están pasando por eso Claro Que todo mi cariño Y mi amor para ellos Pero afortunadamente Todo va muy bien Afortunadamente Todo fue a tiempo Y Y Van muy bien Y adelante Perfecto Pues me alegra por eso Me alegra escuchar eso Yo también te conozco De gente que ha pasado Y está pasando Por estas situaciones Y definitivamente Lo que se hace en este mes Pues Y ojalá que se haga todo el año Pero es Tratar de Buscar esa detención temprana ¿No? Para que no haya Pues ahora sí que Pérdidas Humanas Que es El punto Al donde no queremos llegar Y bueno Definitivamente Por favor Tómenlo pues Como algo serio Algo importante Y vayan Y revísense Tengo cuatro datos Que me gustaría compartir contigo Y con la gente Sobre el cáncer de pecho Y fíjate que en Estados Unidos Una de cada ocho mujeres Son diagnosticadas Con cáncer de pecho Esa es una cantidad Muy grande Bastante grande Entonces Es algo serio ¿Verdad? Sí Totalmente Algo serio También Fíjate que se recomienda Que aunque ya se les haya detectado cáncer de pecho Busquen una segunda opinión Nunca se queden con la primera opinión Puede ser que la segunda opinión Saiga lo mismo Sí Pero no hay como tener una segunda opinión Para estar 100% seguros En el dato número tres Como ya habíamos mencionado anteriormente También esto afecta a los hombres Un poquito menos Esto es uno Un hombre de cada mil Uno de cada mil hombres Es detectado con cáncer de pecho No deja de ser menos importante Así que pues la detención temprana de esto Es lo que ayuda mucho A que salgan resultados positivos Y bueno Algo positivo de todo esto Es que desde 1990 para acá Se ha detectado que hay menos muertes Gracias a pues todo lo que se ha hecho Y ahora con las Con las Ya sabes que hay carreras Y todos estos fondos Para Y las detenciones tempranas del cáncer Así que vamos avanzando Poquito Pero vamos avanzando Sí Avanzando poquito Poquito Pero bueno La buena noticia es que No Es curable Es tratable Detectado otra vez a tiempo Por eso la importancia De la revisión Y aparte la revisión También de uno Pregúntele a su doctor Pues la manera O online Pueden encontrarlo ¿Cuál es la manera De poderse Ustedes sentir Si hay algo Claro Que sea normal Por muy pequeño que sea Váyanse a checar Y no sé si viste El fin de semana pasado El maratón de Chicago Sí, sí, sí Yo estuve ahí Y era una emoción Maravillosa Ver a tantos grupos De gente Apoyando el cáncer Claro A gente que decía Survivor Sobreviviente Corriéndolos A gente que les decía Aplaudan a mi amiga Es una sobreviviente Es una maravilla De verdad También poder En su manera Si no ha sido Un caso cercano Hacer este tipo De cosas Para apoyar A que bueno Se pueda Ojalá Y encontrar Un paro Y eso es lo que yo creo Que hace la diferencia El apoyo De la familia De la gente De los amigos Yo creo que es muy importante Así que si conocen De alguien No dejen de apoyarlo Y de verdad También uno mismo Autoreconocerse Y verse Y hacerse un chequeo Para evitar Ese tipo de Desgracias Se puede decir Y bueno Pues eso fue El tema de la semana Como ya lo he mencionado Debe ser el tema del mes Y ojalá el tema del año No dejen de ir al doctor Muy importante Yo creo que Lo único que uno necesita En esta vida Es la salud Ya teniendo la salud Que venga todo Totalmente Bueno perfecto Ahora si Yo no sé A ti te gusta la música Cambiando de tema Claro Me gusta muchísimo Que tipo de música Escuchas Me gusta muchísimo El pop en español Me gustan nuestras canciones Me gusta el rock También Me gusta Depende Cuando estoy trabajando Me gusta más Entrar a cosas más De música clásica O depende del mood Porque a lo mejor Quiero realmente estar Bien prendida también También Y me gusta música bien fuerte Bueno pues Nosotros aquí tenemos Las cinco canciones Más escuchadas De esta semana Esto es El Vives Top 5 Así que aquí vamos Bueno y aquí estamos En el Vives Top 5 Ya me encuentro Con mi amigo Blue Aquí está Ya te ha preparado Para pues Presentar a la primera canción Gracias a toda la gente Que puso esta canción En la posición número 5 Esto se llama Deya Y se llama Sit Still Look Pretty Disfrútenla Regresamos Guión Good Ya te ha preparado Disfrútenla Ver Ese T Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué Chicago? ¿Cómo llegaste a Chicago? ¿Cómo fue que llegaste a Chicago y por qué Chicago? Claro, bueno, la historia es muy fácil, ¿no? Vivimos, cuando me caso con mi esposo, nos fuimos a vivir a Dayton, Ohio, estuvimos ahí un año, regresamos a México y yo quería salirme cuando tuve a mis hijos, quería yo un lugar para que ellos crecieran fuera provincia en México, algún lugar más tranquilo, amo la ciudad de México, pero ya es una locura, ¿no? Lo malo es que todas las opciones están allá, ¿no? Centralizan ahí, pero bueno, si tuve la oportunidad mi esposo con el trabajo de salirse de México, me dice, a Chicago, lo cual pues la tomamos con una gran aventura, nos venimos con tres hijos muy pequeños, el cuarto nació aquí y la verdad es que es una experiencia maravillosa, sigo extrañando mis cosas latinas y México con todo mi corazón, cada vez que voy, me vuelve loca la comida y la gente, te extrañas la gente, pero la haces aquí, ¿no? Te juntas con la gente. Claro, definitivamente. Pero bueno, hay la tranquilidad. Una prueba, ¿verdad? Exacto. Hay la tranquilidad de que, bueno, aquí pueden estar tranquilos caminando los parques, que no va a pasar nada. ¿Qué tiene Chicago que no tiene ninguna otra ciudad del mundo? Híjole, mira, a mí Chicago me fascina, me fascina por muchas razones, me encanta que hay una cultura impresionante, hay todos los que quieras ver, ¿no? Las obras de teatro, ópera, alguien que le gusta el arte. Diversa, cultura diversa, ¿no? De todos lados y ves de… Exacto, mucha gente, mucha diversidad, pero sobre todo la gente que estamos en el arte, ¿no? En el arte y me refiero a danza, a escritura, baile, músicos, aquí tienes toda la oportunidad para ver y la oportunidad para crecer. Es una ciudad hermosa, una arquitectura preciosa. Definitivamente. Y tienes, bueno, yo vivo en los suburbios, entonces tengo lo mejor de vivir en un lugar muy tranquilo, con la ventaja de estar a 30 minutos, 40 minutos y tener lo maravilloso de la ciudad. Pues yo tengo aquí otras preguntas, ahora sí, relacionadas con tu trabajo. Estábamos hablando de la inspiración, pero también para hacer ese tipo de trabajo necesitas mucha imaginación. Y hay mucha gente que a mí me han dicho, es que tú eres muy queatribo, tú eres muy… imaginas muchas cosas. Y yo creo que eso es parte de ser artista, ¿no? La imaginación. ¿De qué se pierde la gente que no la desarrolla? A ver, diga. Es que toda la vida, o sea, uno que está en esto, toda la… mi mente, como te platicaba hace rato, mi mente siempre está pensando, veo las nubes, veo las cosas, todo lo encuentro formas, todo lo pongo en mi cabeza, todo… Cuando dices, ¿cómo te llega la inspiración? Es que diario estoy pensando en eso. ¿Qué le falta a la gente que no tiene imaginación? A ver, yo creo que todos en su manera tenemos imaginación. Igual no tenemos el don de poder pintar o escribir música, pero la imaginación no es simplemente, pues, el pensamiento, está en nosotros, o sea, un sueño, una idea, un logro, un quererme ver con la chica que me gusta, o sea, yo creo que la imaginación está en todos nosotros y hay que desarrollarla y aprovecharla y disfrutarla. Sí, definitivamente. Oye, y también me gustaría saber, las tuve que escribir porque no se me tiene que escapar ninguna. ¿Por qué la pintura y no otra expresión artística? ¿Qué tiene la pintura en específico que dijiste, yo quiero hacer eso? Yo creo que uno lo trae. Uno lo trae, ¿verdad? Sí, yo desde chiquita, o sea, desde chiquita se veía que tenía algo distinto a los demás. ¿En algún momento quisiste hacer otra cosa? Sí, bueno, de hecho yo estudié diseño gráfico, no estudié pintura pensando, viviendo en México que no sabía si iba a poderme sostener de la pintura, entonces decidí estudiar diseño gráfico, en donde también la creatividad era desarrollada y pensando que algún día iba yo a poder cambiar a la pintura. Entonces siempre lo llevé de la mano, pero trabajé yo en México básicamente en agencia de publicidad y trabajé mucho tiempo para el periódico Reforma también en México y llevé de la par la pintura, pero no es hasta que un poco antes de cambiarme que decido que voy a lanzarme completa de artista y llego a Chicago y empiezo a moverme fuerte con esto, sabes que era un lugar nuevo, yo me renové totalmente y dije bueno, aquí es donde voy a empezar otra vez. Y aquí está, perfecto. Y si tus pinturas hablaran, ¿qué dirían del artista? ¿Qué tú crees que dirían las pinturas de ti? Yo creo que mis pinturas son un reflejo de mí, o sea totalmente lo que ves es lo que soy, básicamente los elementos que uso en mi pintura son parte de mi vida, el nadar, el bailar, la atracción por el aire, la tranquilidad y la paz en donde no siempre la tengo, en otros momentos, pero trato siempre de buscarla, trato siempre de encontrarla, tengo que tener un rato de decir ok, si estoy estresado echo todo un lado, salgo a correr, hago un poco de yoga… Volver a reconstruirse, ¿no? Como persona mental… ¿No es que tenemos que de repente, sabes qué, sentarnos y respirar? No, o sea, uno, dos, tres, ¿sabes qué? Estoy con vida, ¿qué problema tengo? No tengo nada, realmente soy muy afortunada, como todos pensaríamos que tenemos que ser, hay que ver las cosas buenas y positivas de nuestra vida, malos momentos nos van a tocar a todos, mientras tengamos los buenos, es lo mejor que vamos a tener. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Con que haya salud, que venga todo y pues no hay nada mejor que decir estoy vivo y volverse a reconstruir una y otra vez, cuantas veces sea necesario, yo creo. Totalmente. Así que bueno, no dejen de hacer eso y también me gustaría que le dieras un consejo a la gente, sobre todo a la juventud que tienen esa pasión por el arte, por la pintura en específico, ¿qué consejo tú les das a ellos? Yo, mi consejo yo creo que mayor sería, nunca duden de hacerlo, yo tuve mis dudas cuando estudié esto, decidí irme por otra cosa que era también creativa, por el miedo a no poder realizarlo o por el miedo a no poderme mantener de esto, yo creo que cualquier cosa que hagamos con el corazón de verdad y con la pasión, es que no tiene valor, no tiene precio, no importa si es el mejor pagado o no, lo que te llena y te deja es más grande que cualquier dinero que puedes recibir y además sí se puede lograr, se puede lograr, sí, igual con mucho trabajo y con mucho esfuerzo como cualquier cosa, hay que trabajar y hacer cosas que a lo mejor pues ya no es tan lindo como crear y si no hay que hacer cosas como bueno pues moverte a que la gente te conozca, pero agárrenlo, la verdad la pintura es una cosa divina como cualquier cosa de arte, te llena el alma. Perfecto, redes, redes sociales que quieras compartir, página de internet o algo así. Sí, mi página de internet es Karina con K, Yergo es L-L-E-R-G-O salto, como saltar, punto com y también estoy en Facebook, también pueden buscar como Karina Yergo Art y estoy en Instagram también, igual Karina Yergo Art, Twitter también, ya ven, hablando de promocionar, son cosas que bueno, uno tiene que hacer, ¿no? Claro, definitivamente, y la gente lo agradece porque por ejemplo yo ahí vi todo tu trabajo y es importante que nosotros podamos comunicarnos con la gente que nos gusta su trabajo, así que, adelante. Sí. ¿Twitter también? Twitter también. ¿De casualidad Snapchat? Snapchat todavía no, pero próximamente. Pero ahí vamos, coming soon. Porque esa es la juventud, mis hijos manejan el Snapchat, no lo demás. Pues nosotros aquí tenemos un reportaje sobre lo que es Snapchat, este es el segmento de aquí, vamos, así que vamos a disfrutar de este segmento, adelante. Chavos, no se los olvide que también estamos en Snapchat, busquen Duany Rivero y ahí van a contar todas las locuras de Duany Rivero, así que síganme y bueno, vamos a ver algunas de esas locuras, aquí vamos. Chavos, 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 chavos. Chavos, chavos. Chavos. Sí se fue, chavos. Chavos. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. Se acabaron las vacaciones. Chavos. 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 Buenos días, mundo, no se olviden de visitar la página de Vive la Noche, denle un dedito arriba. Este sí, este no, este para mí y este para Donald Trump. Pues ahí estuvo, aquí vamos con pues lo que es Snapchat. No se olviden de buscarnos ahí Duany Rivero, también en Facebook, busquen en Facebook Duany Rivero o Vive la Noche y no se olviden de darle el dedito arriba y busquen también definitivamente Karina Hierba, ahí van a tener todo el material. Claro, y el dedito arriba. Y el dedito arriba también. Bueno, y yo me voy a tomar la selfie del recuerdo para que ustedes en Facebook le den el dedito arriba y mientras nos vamos con la posición número 3 que es Selena Gomez que es Charlie Puth, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. And I just heard you found the one you been looking for, you been looking for. I wish I would have known that was me. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video